LA CREACIÓN DEL CIELO Y LA TIERRA En la eternidad se encontraba Galot y Arte. Galot era un ser radiante, Artea, fría y llena de gracia. Dos grandes seres de luz navegando en el vacío, cansados de ver oscuridad. Es entonces que crearon eso, para que éste fuera el que iluminara las señalas, y a su vez crearon el cielo y la tierra para formar seres que lo dieran compañía. Sin embargo, la tierra se encontraba sola y sin alimentos, entonces Artea, con su gran poder, inundó de agua, creando los mares, ríos y lagos para evitar los seres del mar en ellos. Así también hizo crecer todas las plantas y árboles que se encuentran en la tierra, para que sí pudieran alimentarse todos los seres de la tierra. El día era eterno, por lo que se creó la noche, para que estos seres tuvieran reposo. Y para que no fuere toda oscuridad, se creó la luna y las estrellas. Así éstas iluminarían tenue la noche. Los dos seres de luz, maravillados por la hermosa que era su creación, estaban aún insatisfechos, puesto que no había alguien que los apreciara. Alguien a quien amarre y compartir, así como Galeod y Artea lo hacían. Es por ello que crearon un último ser, con estas características. Para ello, Galeod y Artea tuvieron que unir su poder, y crearon al hombre y a la mujer. Le proveyó en diferente lengua a cada pareja y vestido. Fueron cinco parejas que crearon los seres de luz. Es entonces cuando Galeod y Artea les dijeron. Todo esto lo hemos creado nosotros para ustedes. Ámense el uno al otro, porque para esto los hemos creado. Siembren y cosechen de tierra. Tomen pez de mar y seres de tierra, para saciar su hambre. Hagan todo esto, para que no perezcan. Entonces los seres de luz se alejaron de las parejas. Confundidos y sorprendidos, cada uno se dirigieron a diferentes partes de la tierra. Y entonces se crearon cinco pueblos. Comacu, Marigua, Pilque, Satón y Volca. La cantidad de personas cada vez era más grande. Todos los pueblos, con diferentes costumbres, solían ayudarse entre sí, compartiendo los recursos generados propios de su tierra. Y cada cual, alababa a los seres de luz, ha recibido por engendrarlos. Un día, el líder de los Marigua envió a su hijo Maki a solicitar al pueblo Comacu, madera para la construcción de algunas viviendas del pueblo. Y aconteció que ese día era la ceremonia de los Comacu. Y tenían suelto a un tigre de Bengala. Este se lanzó contra Maki y acabó muerto. Entonces, el líder de los Marigua, con ira y en llanto, le declaró la guerra contra el pueblo Comacu. Por permitir semejante tragedia, solicitaban que también pagara el hijo del líder de los Comacu. Algunos pueblos, por defenderlos, se unió para derrocar a los Marigua. Y lo mismo sucedió con los Marigua. Por tanto, las tierras se dividieron en dos vanos. Calod y Artia, viendo desde el firmamento, decepcionados y molestos con su creación, bajaron y les pidieron que parasen. Y ninguno atendió su petición. Por tanto, Calod, enfurecido, mandó temblar la tierra. Y tampoco pararon. Artia juntó fuerza y mandó una gran tormenta por 20 días a la tierra. Esto provocó que se llenara el valle y todos los pueblos tuvieron que alejarse de sus sierras y subir a lo harto de las montañas. Así, la guerra pasó y los seres de luz necesitaban reposar. Entonces bajaron del cielo y exclamaron a los pueblos que algún día regresarían a juzgarlos de nuevo. Y si ese día llega, no tendré piedad, exclamó Artia. Entonces, Calod y Artia se dirigieron al cielo a reposar. Aún hoy en día, son las estrellas más brillantes en el firmamento. Muchas gracias.